Para hallar la conjugada de un número complejo, primero colocamos acá z conjugado, que es z con su rayita arriba. Y listo. Ahora, ¿qué se hace? Solamente le cambiamos el signo al que tiene al i, ¿verdad? Al otro no le pasa nada, así que uno sigue bajando. Ahora a esto le cambiamos el signo, ahora va a ser menos 5i. Y listo, ya está. Esta sería entonces la conjugada. No olvides que si acá fuese menos, acá pondrías más. Y listo.